Esto porque ha sido la noticia que ha dominado los encabezados y los sitios de internet de toda la jornada desde anoche Es el resultado de la consulta en los últimos cuatro días en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Las opciones Texcoco o el combo Santa Lucía-Toluca-Ciudad de México Los resultados fueron dados a conocer anoche por el equipo de Andrés Manuel López Obrador Por su vocero y por el responsable de la Fundación Rosenblut Hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador Este es el anuncio anoche con los responsables de la consulta Y bueno pues nos informaron que ganó Santa Lucía por setecientos y tantos mil votos a favor de esa iniciativa Hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador ofreció una conferencia en compañía del señor Jiménez Espriu Y de Alfonso Romo y estaba por ahí sentado también el señor Riobó Y pues anunciaron que se cancela definitivamente el proyecto de Texcoco A partir del resultado de esta encuesta que ve usted en pantalla Esa fue... hay pues muchos señalamientos en torno a irregularidades Al marco legal que sustenta la consulta A que fue hecha por un equipo Casi por un partido No por un gobierno en funciones El señor López Obrador Presidente electo de México Dijo que era una noticia feliz Y afortunada El que la ciudadanía haya optado por Santa Lucía Vamos a hablar de las consecuencias económicas Financieras De la reacción de los empresarios Pero antes que nada su primera reacción a lo que anunció el presidente Pablo Sí, en el terreno político me parece una señal más que preocupante Pues esta noticia feliz de que la ciudadanía decidió Momento, votó el 1.1% del padrón electoral Y en favor del proyecto de Texcoco Votó menos del 1% del padrón Una decisión eminentemente técnica Fue trasladada a una consulta de partido Hecha por un partido Cuyos votos los contó un partido Y pudieron votar cuantas veces que hicieron Los miembros de ese partido Porque controlaron el aparato electoral Me parece que algo técnico Debió haberse hecho caso No al pueblo sabio Que en este caso no fue pueblo Y los sabios también se equivocan Como vimos en Brasil Sino a un reducidísimo grupo de personas Con una consulta sin sustento legal Y sin ninguna validez estadística En contra de los planteamientos De la organización de Aeronáutica Civil Internacional En contra de Mitre Que es una de las autoridades mundiales en la materia En contra de la IATA En contra del Colegio de Ingenieros de México En contra del Colegio de Pilotos Aviadores de México En contra del Colegio de Controladores De Tráfico Aéreo del país Es decir Todos los que saben Dijeron Este es Coco Y el señor López Obrador Me parece que en un arranque Preocupante Dice Va a la consulta La organiza Morena Y es Santa Lucía Un día feliz para México O sea ¿Por qué hace esto el presidente electo? ¿Por qué lo hace? Mi opinión es que Esto no se va a detener Esto no Puede que en las siguientes semanas Hay una baja Los picos, las altas Pero siguen las reformas estructurales Van a ir para abajo El aeropuerto lo tiró Porque tuvo un compromiso de echarlo abajo Y tiene una profunda animadversión Con la modernidad Y con las instituciones del país Por supuesto que va a ir para abajo La reforma energética No sé cuándo Si en un año Dos años O tres años Pero por supuesto Que va a ir para abajo Prometió echarla abajo Y en campaña Una promesa de campaña Fue hacer una consulta popular Como la que vimos en el aeropuerto Para hablar de la reforma energética La reforma laboral Por supuesto que la va a revisar La reforma educativa Ya la sentenció de muerte Ya arregló con el CENTE Como dice hoy el financiero Ya arregló con el CENTE A quitar el Instituto Nacional De Evaluación Educativa Es decir No hay engaño Todo lo que dijo Lo ha comenzado a hacer Y en mi opinión Ha comenzado Ayer domingo La demolición Del México moderno Cuando menos de una parte Y de los institutos autónomos Hijo es fuertísimo Lo que dices Pablo Es gravísimo Lo que dices Es realmente preocupante Tiene que ser